¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda, me encantó porque vean, está muy ligera, se teje con unas agujas gruesas para que dé este efecto de caída y de frescura. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Verdad que está preciosa? Le puse uno de mis collares para que vean qué bonita se ve, a mí me encantó. Yo ya segurito me la voy a tejer. Se la pueden tejer en todos los colores, no nada más en este color tinto o color vino. Se la pueden tejer en blanco, en negro, en turquesa, en palo de rosa. Bueno, hay muchísimos colores a los cuales nos pueden agradar. Oigan, pues entonces cuanto antes les voy a dar la lista de materiales y empezamos. No se pierdan la cuadra porque va a estar increíble. Córranle por su cafecito porque va a estar muy, muy rápida y muy bonita. Y vamos a seguir platicando. Los materiales para tejer esta blusa vamos a ocupar 200 gramos de una hilaza delgada y vamos a ocupar agujas y gancho. Las agujas del número 8 y un gancho del número 3. Esto es para tejer una blusa en talla pequeña. Ahora sí, empezamos. Vamos a iniciar tejiendo por la parte de abajo de nuestra blusa. Vamos a montar los puntos. Les voy a enseñar a montar esta forma. A montar los puntos de esta forma. Acuérdense que de la otra manera jalamos hebra y este. Siempre nos sobra o nos falta hebra. Entonces esta forma va a ser muy sencilla. Vamos a montar 60 puntos para talla pequeña. Acuérdense que tienen que hacer una muestrecita de 20 puntos por 20 vueltas ya con sus agujas y su estambre que vayan a tejer para ver cuántas de 20 necesitan para sacar exactamente la medida de la talla que ustedes quieran. Y ahorita para talla pequeña voy a montar 60 puntos. Cuando ya tengamos nuestros 60 puntos, entonces vamos a empezar a tejer la puntada. Fíjense, vamos a tejer. Aquí el primer punto se pasa, pero como es la primera vuelta hay que tejerlo. En derecho y la puntada va a ser. Basta dos juntos. Casi por lo regular yo siempre empiezo la puntada en la segunda vuelta. Pero aquí nos tiene que quedar muy muy caladita la blusa. Basta dos juntos, basta dos juntos toda la vuelta. Dos juntos. Los dos juntos los vamos a tejer en derecho. Y otra vez, basta dos juntos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Acuérdense que estamos tejiendo en dos hebras. Terminemos la vuelta, el último punto lo vamos a tejer en revés. Volteamos nuestro tejido. Y volvemos a tejer la misma puntada. Para que nos quede bien bien calada la parte de abajo de nuestra blusa. Un vez, basta dos juntos. Ay madre mía. Y otra vez, basta dos juntos. O sea, si toda la vuelta vamos a tejer varias vueltas a tener más o menos un tanto así. ¿Sí? ¿Qué serán? Ahorita les digo cuántos centímetros. O sea, fueron como ocho. ¿Sí? Yo creo que ahí, si ustedes le quieren poner más vueltas, más vueltas. Si no, hasta ahí. Miren, vean qué bonito se ve. Muy muy calado. Bueno, ahora vamos a hacer puntada de musgo. Que es puro derecho. ¿Sí? De un lado y del otro derecho. Primero lo pasamos derecho, derecho, derecho. Por las dos vueltas derecho vamos a hacer puntada de musgo. Vamos a hacer un buen tramo. Porque tenemos que llegar hasta la mitad de nuestro brazo. ¿Sí? Entonces, si es largo el tramo. Entonces, nos vamos ahorita con puros derechos y de regreso para formar musgos. Miren, ya cómo queda el musguito. Van quedando estos chinitos. Bueno, yo ya tejí más o menos el largo. No es muy larga mi blusa. Debe de ser corta. Porque acuérdense que el material no nos alcanza si lo hacemos más largo. Si la quieren más larga, sí necesitan comprar más estambre. Bueno, yo conté mis chinitos y son 28. De todos modos les voy a decir más o menos cuánto es lo que mide mi largo. Más o menos unos 30, 32 centímetros, ¿sí? Si lo estiramos, unos 32 centímetros de largo. Y ahorita vamos a poner nuevamente la puntada como la que hicimos al principio. Esta caladita. Vamos a poner el mismo tanto que tejimos abajo, que eran 8 centímetros, 8 centímetros en la parte de arriba. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era? El primer punto lo pasábamos. Era basta dos juntos. Nuevamente, basta dos juntos. Basta dos juntos. Y así nos vamos a ir, acuérdense, del lado derecho y del lado del revés, es la misma puntada. Vamos a tejer las mismas vueltas que tejimos al inicio de nuestra blusa. Ya tengo mis vueltas, tengo las mismas vueltas que en la parte de abajo. Yo conté así, miren, ponemos estos hoyitos grandes. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿sí? Ya que tenemos... Si ustedes quieren poner más vueltas, pueden hacerlo, pero acuérdense que es aumentar material. Para rematar, vamos a rematar muy, muy flojito. Así, y regresamos nuestro punto, pero miren, ya de qué tamaño, ¿sí? No podemos rematar apretado, tenemos que rematar muy flojito. Y es que a la hora que tejemos el punto, como que se hace chiquito, ¿vean? Entonces, tejanlo flojito y lo vamos a rematar de esta forma. Miren, cortan su hilo y ya lo pasan y rematan, ¿sí? Bueno, ya nos quedó esta parte. Ahora tenemos que tejer otra parte completamente igual, con los mismos puntos, las mismas vueltas, todo. Y ahorita que ya la tengamos terminada, nos vemos para que les diga yo cómo vamos a coser la parte de los hombros y los costados. Cuando ya tengan sus dos partes, con una aguja de caneva, vamos a empezar a coser. Acuérdense, siempre es de abajo hacia arriba. Así, de esta forma. Y luego del otro lado. Muy flojito, no van a apretar para que se vea bien. Si lo apretamos, entonces queda como muy jalado, ¿sí? Entonces, así nos vamos a ir cosiendo. Vamos a coser los dos costados. Más o menos calculan el pedacito que quieren ustedes para la manga. Y lo mismo cosen los hombros. También tienen que calcular el pedacito que queda para nuestro cuello. ¿Sí, hermosas? No debe de quedar muy cerrado. Y ya no le vamos a poner terminación porque, miren, quedó muy bonita la orilla. Y también aquí en la manga realmente quedó muy bonita. Ya si le ponemos terminación, como que se vería muy cargado, ¿sí? Entonces, ya nada más hay que rematar bien todas las hebritas, coser los dos costados. Yo ya tengo cosido este lado. Miren qué bien quedó. Y rematar todas las hebritas. Esta prenda no se plancha. Y entonces, ahora sí vamos a ver cómo nos quedó ya terminada. Pues, ¿qué tal, hermosas? ¿Qué tal les quedó? Verá que está muy fácil y muy bonita. La pueden hacer más larga o más corta o con manguita o sin manguita. La verdad queda muy linda. Qué bueno que les gustó y que estuvieran acompañándome durante toda la clase. Pues, no hay otra cosa más que decirles que sean felices, que hagan lo que a ustedes les gusta, que estén contentas. Y acuérdense de pensar en estas tres personas que nos quieren mucho, que podemos contar con ellas y que siempre las buenas y las malas van a estar con nosotros. Quieren, las alimenta, las acoge, las hermosas, ¿sí? Pues, nos vemos muy pronto. Les mando un besito. No olviden suscribirse a mi canal de inglés. Y también a darle like a la página, suscribirse y mandar todos sus comentarios, hermosas. Pues, nos vemos. Y acuérdense, hermosas, no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Adiós, mi vida. Te quiero mucho. Bye. Bye. Chau.